Mi nombre es Marta Meléndez, trabajo en el Ministerio del Ambiente, en la Dirección de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, y soy la coordinadora de esta sala el día de hoy. Bien, gracias. Entonces, les paso con Felipe Zavala, que es el moderador de esta sala. Está bien. Muchas gracias, Marta. Muy buenas tardes. A todos y a todas. Estamos iniciando el panel Experiencias de Educación Ambiental Comunitaria en Adaptación al Cambio Climático. Antes de iniciar, ustedes pueden ver que tenemos cinco presentadores de distintos países, y cada uno de ellos tendrá diez minutos para hacer su presentación. La totalidad, al parecer, tiene sus presentaciones en PowerPoint, por tanto, podrán ver el acompañamiento de sus presentaciones en láminas. Voy a pedir, a partir del sonido reciente, que al menos coloquemos en silencio los teléfonos celulares. Como les decía, este es el panel de Experiencias de Educación Ambiental Comunitaria en Adaptación al Cambio Climático. Y va a comenzar este panel haciendo su presentación Javier Arturo Bojorquez, Gandarillas, del Perú. Javier es ingeniero ambiental egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente labora en la ONG Sumamarca, desempeñándose como director del proyecto de implementación de programas de monitoreo del agua con participación ciudadana. Asimismo, se desempeña como catedrático a tiempo parcial en la carrera profesional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, sede Juliaca. Es miembro del Global Water Watch, reconocido con el Premio Ciudadano Ambiental Local 2012, otorgado por la Municipalidad Provincial de Puno. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Su interés profesional está orientado en la gestión integral de los recursos hídricos, la prevención de la contaminación del ecosistema del lago Titicaca, la salud ambiental y salud pública, fomentando la participación ciudadana, respetando las tradiciones y costumbres locales. Javier nos hará la presentación de Experiencias de Educación Ambiental Comunitaria en Adaptación al Cambio Climático. Es decir, se referirá al título de este panel. Javier, tienes la palabra para iniciar. En esta oportunidad voy a presentar este tema sobre, esta experiencia sobre el monitoreo comunitario del agua como una herramienta de educación ambiental para el tema del cambio climático. Como ustedes habrán escuchado, yo no soy educador de profesión, este tema de la educación ambiental empezó a llamarme, a gustarme más a partir de cuando salí al campo como ingeniero ambiental y no llegaba a la población. Y es así que nace este proyecto. Como decía, pertenezco a la ONG Suma Marca y en el marco de este proyecto es lo que venimos trabajando esta experiencia. Bueno, un poquito ustedes saben que Puno está al sur del Perú, es una región con 13 provincias, 19 distritos, la extensión son 71 mil kilómetros cuadrados y sobre todo tenemos una gran diversidad de actividades. Tanto la zona sur es un poco más agrícola, tenemos parte de la zona alta, es ganadería y todo, para los que de repente no conocen Puno. Tenemos un gran lago Titicaca en medio, que es el que soporta con gran diversidad biológica de recursos hídricos y que soporta muchas actividades de la población ribereña al lago. Entonces, por eso hay una conexión muy fuerte en torno al tema del agua con la población. Esta experiencia no parte sólo del tema del cambio climático. En el informe de desarrollo humano de la UNESCO del 2013, bueno, había un párrafo que nos llamó mucho la atención y que describe muy bien lo que pasaba en Puno. Que acá actualmente tenemos muchos problemas ambientales y el tema del cambio climático no hace más que agravar este problema. En Puno pasa lo mismo, en Puno tenemos en la zona alta minería informal, en las cabeceras de Cuencas, tenemos más de 3.000 pasivos ambientales mineros que han impactado fuertemente lagunas y ríos, tenemos zonas donde hay pozos de petróleo mal sellados y empiezan a salir sales, no tenemos zonas donde la inadecuada gestión de residuos sólidos es preocupante. La gran mayoría de centros poblados alrededor de, bueno, en toda la cuenca y principalmente alrededor del lago no tienen un sistema eficiente de tratamiento de agarras residuales y también hay un crecimiento exponencial de la actividad acuícola en toda la ribereña del lago y no, o sea, bueno, hasta ahorita no hay un estudio oficial de cuáles serían los impactos de esta actividad ahí. Además de esto, vienen todos los problemas referentes al cambio climático. En Puno, los compañeros del Senami Puno en una presentación mencionaron que la zona norte de Puno iba a sufrir de muchas lluvias y la zona sur de Puno iba a sufrir de sequía y es la zona sur de Puno donde, por ejemplo, se tienen grandes cultivos de quinoa y que sirve al mercado nacional e internacional incluso. Y bueno, producto de estas variaciones, por ejemplo, hay años que el año pasado fue uno de los años más secos y como hay sequía, por ejemplo, bastante prolongada, empieza a quemar las totoras en el lago y también hay este tema de derretimiento de glaciares en la zona norte y ya se ha perdido, por ejemplo, este glaciar en la provincia de Lampa. Entonces, nosotros aplicamos esta experiencia pensando que, identificando como problema que en muchos de los casos no se logra transmitir de una manera adecuada y contextualizada a nivel local sobre las acciones que tenemos que tomar frente a los desafíos del cambio climático y los demás problemas ambientales. O sea, nosotros decimos, ¿por qué no hay un cambio? ¿Qué pasa? ¿Es la gente que no entiende o es nosotros que transmitimos mal las cosas? Ahí eso les decía, ¿no? Cuando ya como ingeniero ambiental llegaba a querer trabajar, proponer alguna alternativa ahí, no me entendían. ¿Por qué? Porque incluso cuando hablamos del cambio climático, y yo he visto muchas presentaciones de colegas y docentes, para hablar del cambio climático en la región usan la foto del osito polar y en el hiel esa foto muy conocida. O sea, eso no es contextualizado a lo que pasa ahí. Entonces, a partir de eso nace esa experiencia. Entonces, como objetivo teníamos nosotros desarrollar capacidades, tenemos como objetivo desarrollar capacidades en la población de la región de Puno a través de la implementación de programas de monitoreo del agua con participación comunitaria, que permite involucrarse con conocimiento en el aprovechamiento, manejo y conservación del ecosistema acuático en un contexto de adaptación al cambio climático y apoyo a la solución de los problemas de la región. Siempre para nosotros es respetar el rol de la mujer en ese trabajo, respetar las tradiciones y costumbres culturales, porque incluso hemos llegado a hacer en algún momento capacitaciones en el mismo idioma Aymara sobre este tema, fortalecimiento del diálogo y trabajo coordinado con otros actores. Bueno, y ya que hemos tocado el tema a través de programas de monitoreo, siempre se preguntan, pues no, ¿quiénes pueden monitorear el agua? En Puno tenemos todavía la barrera que se dice, solo los especialistas, solo los ingenieros, solo el ANA, solo la universidad puede hacer monitoreo. Y bueno, nosotros decimos que sí, ellos pueden hacer, porque ellos se han preparado, han estudiado para eso, pero también la población en general, población especializada, puede hacer estos monitoreos, pero monitoreos básicos, o sea, no estamos hablando de suplantar nada, por eso nosotros usamos como estrategia, como herramienta, el monitoreo básico, con metodologías sencillas. Y de que se puede integrar, sí se puede integrar, porque acá se puede generar información, esto se genera como información de primera alerta, y la gente empieza a entender más lo que pasa con su cuerpo de agua y recurre a los especialistas. Y los especialistas, con el lenguaje complicado que muchas veces tienen, les responden y ellos entienden un poquito más. Y así se va integrando este tema del monitoreo. Bueno, nosotros, para aplicar eso, y espero que haya alcanzado, traje estos cuatro pasos, que es lo que nosotros hemos podido desarrollar de esta experiencia que ya tiene tres años, decimos que si queremos implementar un programa de monitoreo del agua con profesión ciudadana, primero partimos de una decisión de la comunidad, de las personas que tienen que organizarse, y a partir de su organización, a partir del análisis de lo que les interesa tocar a nivel local, se empieza una planificación, por lo menos de un año en este trabajo. En función a eso, pasamos al segundo paso, que es netamente a lo que es el entrenamiento de monitores, donde se les capacita en técnicas de monitoreo especialmente adecuadas para ellos, y a la vez en temas complementarios, en función a la problemática que han detectado. Pero como decían ayer en la conferencia, y hay que incidir mucho en educación ambiental, es el tema de la práctica. No sería nada, este programa no tendría los resultados que ha tenido este programa, si no fuese por la práctica. Y la práctica nosotros lo hacemos que se aplique en lo que llamamos ciencia ciudadana. O sea, lo que has aprendido, aplícalo en el campo. Toma alguna información, en una campaña de monitoreo de tres meses en principio. Y a partir de ahí, que es la parte de investigación, se genera un conocimiento local que motiva una acción. Esa acción nosotros buscamos que, no estamos hablando de hacer un proyecto a gran escala de tres, cuatro millones, sino estamos hablando de que este grupo de monitores pueda desarrollar una acción que ellos vean conveniente. Hemos tenido experiencias, hasta que han hecho recolecta de firmas para incidir en lo político, para que se active la Comisión Ambiental Municipal, hemos tenido experiencias de participar en una marcha, hemos tenido experiencias de organizar alguna caminata, hasta incluso de fortalecer un juicio, retomar un juicio que tenían con una empresa minera por contaminación del agua. Entonces… Dos minutos. Ahí está. Gracias. Entonces, la idea es ir yendo de chiquito a grande, tipo espiral, ¿no? Que crezca la organización, que crezcan los monitores, que crezca la ciencia y que se tome más acciones, ¿no? Los métodos que usamos son métodos… Bueno, usamos la técnica de la Global Water Wash, que ya tiene 30 años en esto, tiene esos cuatro tipos de monitoreo, que está avalado por la EPA, pues que está reconocido por la EPA como técnicas de monitoreo de alerta temprana para personas no especializadas, ¿no? Hemos tenido la experiencia de trabajar en seis programas de monitoreo en la región de Puno, en Ilave, con la comunidad… Bueno, gente de Ilave, con estudiantes universitarios en Puno, con la comunidad de Condorá, que es donde hay problemas pasivos mineros, acá el tema de pozos y manantiales en Parina, en el río Coata y en la Laguna de Chacas. Y lo que quiero presentar… Se me acaba el tiempo. Esta experiencia en la Laguna de Chacas, que es la que está más relacionada con el tema del cambio climático, pues el tema del monitoreo lo aplicamos en diversos enfoques, en la salud, en contaminación minera y esos, ¿no? La Laguna de Chacas, esta es Juliaca, de repente muchos conocen Juliaca, este es el aeropuerto. Entonces, Juliaca tiene un crecimiento desordenado en sí y la laguna está acá, ¿ya? Esta laguna tiene importantes recursos, pero también tiene muchos problemas, ¿no? Y es a iniciativa de este colegio, la institución educativa Mariano Melgar de Unocolla, que a partir de su interés en conservar este ecosistema, se contacta con nosotros para implementar este monitoreo, ¿no? Entonces, a partir del monitoreo, como les decía, y ayer también decían en una presentación, educación ambiental por sí solo no sirve de mucho, ¿no? Entonces, hay que hacer educación ambiental enmarcada en un instrumento de gestión y eso, ya que voy. Entonces, ahí empezamos a hablar de conservación de esa laguna, empezamos a trabajar con los escolares y empezamos a ver un poquito la diversidad biológica interactuando escolares con nosotros, ¿no? Haciendo estudios de… Hemos hecho estudios de aves, de anfibios, de flora, de fauna con ellos, siempre motivándolos a ellos, enseñándoles la técnica y aplicando en campo. Esa información hemos aplicado con ellos para implementar su centro de investigación ambiental. Al mismo tiempo, se ha tenido… se han seguido implementando programas de monitoreo, facilitando la participación de los padres. Por ejemplo, ella fue con su padre a ese monitoreo y fomentando la participación de estudiantes, en este caso de ingeniería ambiental de la UNCB de Juliaca, como ven acá, y también de pregrado y posgrado como estudiantes de la Universidad de Loma Linda, que también han apoyado en ese motivo, en este trabajo. Hemos ido avanzando poco a poco de agua, diversidad, estamos viendo… hay interés de partida de monitoreo macroinvertebrado, para conocer esto, y en el tema de clima, con el programa GLOB, que promueve el Minan, estamos empezando a planificar un proyecto de monitoreo climático, pero para transmitir las alertas meteorológicas que da el CENAMI, en coordinación con los monitores climáticos, digamos, del colegio, para que comuniquen a la comunidad y hablen de este tema del cambio climático y sus efectos. ¿Sí? Tiempo… Sí, con esto acabo. ¿Qué hemos aprendido? Que sí se puede integrar este conocimiento local con el conocimiento técnico, hemos aprendido que el monitoreo es una buena herramienta que aplicada correctamente sí puede dar buenos resultados, y bueno, el hablar, una comunicación horizontal entre especialistas y monitores comunitarios, eso fortalece mucho más a las personas. Yo sé que ustedes como educadores tienen las mejores palabras para conceptualizar eso, pero nosotros notamos que hay un cambio de actitud, que hay más compromiso, que hay más interés por ver qué pasa en su medio y todas esas cosas, ¿no? Bueno, gracias. Ahí pueden ver algunos videos de lo que se ha tenido en esa página web. Bueno, gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Javier, quien nos ha presentado monitoreo comunitario del agua, herramienta de educación ambiental para la adaptación al cambio climático. A continuación, presentará en 10 minutos, Suzette Gómez Valdivia, ella es representante del servicio de parques SERPAR de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Bueno, como reseña, la Municipalidad de Lima Metropolitana y el servicio de parques de Lima, SERPAR, han implementado como política pública la promoción, mejorar y crear más parques y espacios públicos con cultura y arte para la ciudad. El crecimiento poblacional y urbano que tiene Lima debe ir acompañado de la creación de áreas verdes, pues de ello depende la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, en los últimos años, SERPAR ha destinado más de 350 millones de soles para construir parques modernos y exclusivos. Una experiencia de acá del Perú. Adelante, Suzette. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Suzette Gómez y, bueno, actualmente vengo desempeñándome, soy la jefa de gestión cultural de SERPAR, que es el servicio de parques de Lima Metropolitana de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Bueno, SERPAR, como lo habían mencionado, actualmente viene invirtiendo 350 millones en la implementación de áreas verdes. Actualmente nosotros contamos con 15 parques administrados. De ellos, 8 son parques zonales que están ubicados sobre todo en la periferia de Lima Metropolitana, por ejemplo, en Villa de Salvador, en Carabahío, en San Juan de Urigancho y también 6 parques metropolitanos, de repente algunos ya los deben conocer, como el Parque de la Exposición, Parque Universitario, Los Anillos. Actualmente nosotros, como SERPAR, no solamente venimos gestionando la implementación de áreas verdes en Lima Metropolitana, simplemente para poder, de alguna manera, tener espacios de recreación y deporte. Actualmente nuestra gestión viene fortaleciendo la infraestructura de los parques para que en ella podamos encontrar también áreas de cultura, deportes inclusivos y también salir hacia la comunidad para poder fortalecer el área verde dentro de los distritos más alejados de Lima Metropolitana. Actualmente, SERPAR, como les acabo de mencionar, viene gestionando los 15 parques y el próximo año esperamos tener 6 más. Entonces, se viene una inversión muy fuerte que estamos realizando. Pero para que ustedes lo puedan visualizar de una manera un poco más visual de lo que nosotros hacemos dentro de cada uno de los parques, se acaba de mencionar también que hace un par de meses ganamos el premio de Ciudadanos al Día por una buena práctica en gestión pública y quisiéramos compartir con ustedes justamente este pequeño video. Por favor, le puedes dar clic. ¡Gracias! 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 Bien, como pueden haber visto en el breve video, se menciona que, de acuerdo a la OMS, nosotros, en el caso de... de acuerdo a la planificación urbana, nosotros por habitante deberíamos tener por lo menos 9 metros cuadrados por habitante. Lima solamente tiene 3. Entonces, lo que estamos haciendo a partir justamente de la gestión es invertir en más áreas verdes, no solamente en la construcción de los parques, sino también en la comunidad. Adicionalmente, a todos los servicios que tenemos, como Adopto un Árbol, como el área de deportes, nosotros también tenemos los centros culturales, los centros culturales llamados CREA Lima, que es el Centro Cultural de Cultura, Recreación y Educación en Medio Ambiental. Para poder construir nosotros la infraestructura de cada uno de los parques, reunimos o hacemos reuniones, mesas de trabajo, en la cual invitamos a vecinos, asociaciones, organizaciones locales, y concertamos en conjunto el diseño de cada parque. En ese sentido, dentro del diseño de cada parque, también vemos la infraestructura de los centros culturales, porque parte de la política justa de esta gestión es incluir a la cultura y el arte como medio para poder fortalecer, no solamente ciudadanía, sino también participación, capacidades y competencias. Tal es así que actualmente tenemos tres centros culturales, el CREA Capayupanqui, que está ubicado en el RIMAC, CREA Huáscar, que está ubicado en Villa de Salvador, y el CREA Huiracocha, y el próximo año vamos a tener seis más en otros distritos. Y como pueden ver, la infraestructura está diseñada para obtener ludotecas, bibliotecas, tenemos a la exposición lo que llamamos museos comunitarios, y la experiencia de la cual venimos a compartir, que son los pétalos. En el parque zonal Huáscar, que está ubicado en Villa de Salvador, nosotros, al igual que los demás parques, hicimos mesas de trabajo con los ciudadanos, con los vecinos, y de una manera imaginaria, ellos proponían cómo podrían tener o acceder o tener el parque que estaba a su alrededor. En ese sentido, en el caso de Villa de Salvador, la principal idea fuerza que tenía, o mejor dicho, la prioridad respecto a tener el diseño en un parque, era respecto al cuidado del medio ambiente. En ese sentido, si ustedes visitan nuestro parque zonal Huáscar, van a poder ver que nuestro centro CREA tiene forma de una rosa. En el centro, está la parte central de la rosa, y lo que ven ustedes alrededor son los pétalos. Los pétalos son espacios de interacción, son como pequeñas aulas interactivas, donde nosotros hacemos talleres, damos formación, y finalmente tenemos talleres que se van dirigidos a la comunidad. Ahora, ¿qué tipo de talleres o qué tipo de interacción realizamos en cada uno de los pétalos? Realizamos, por ejemplo, foros ambientales, talleres de arte utilitario, mesas informativas, gastronomía, ferias, hacemos educación ambiental a través del arte, expresiones artísticas. Tengo un pequeño video que dura solamente tres minutos, dos minutos, por favor, lo puedes poner para poder ver. Con eso terminamos. para que puedan observar la experiencia de los pétalos. A muchos niños y jóvenes en instituciones educativas. Ahorita están observando el festival de los pétalos, que lo hacemos toda una semana. Vamos a los pronoguís, a los colegios. damos escuelas también como parte del programa de SERPAR Adopta un Árbol para poder plantar y también mantener árboles dentro de la comunidad. Esos son nuestros pétalos y nuestras aulas interactivas, cada uno con una temática para ver el tema de reciclaje, energía, cuidado del agua. También, como se llama, aplicamos para poder dar charlas para poder en temas de alimentación, nutrición. Tenemos el taller de jardinería y muralización utilizando justamente el reciclaje como medio para poder enseñar y fortalecer competencias para el cuidado del medio ambiente. Hacemos pasantías, por ejemplo, en este caso tenemos la pasantía Las Lomas de Vía María del Triunfo. Vemos en la parte de las alturas de Vía María del Triunfo. Como pueden ver, trabajamos con organizaciones locales, utilizamos también parte de reciclaje, lo que puedas tener en la casa para poder hacer talleres de fusión, de conformar elencos también a través, según esto, demostramos que a través de reciclaje se puede hacer arte y cultura. es uno de los talleres que estamos realizando para lo que es cultivo y los huertos también comunales que tenemos en el mismo parque. Estamos haciéndole tanto daño a nuestro planeta. Es decir, a través del arte y la cultura tratamos de fortalecer el concepto y la concientización hacia el cuidado del medio ambiente. el hecho de que hayan hecho este tipo de eventos para promocionar un poco de conciencia a las personas. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, un compromiso de vida con el medio ambiente aquí en Parque Huáscar. Estamos viendo la suma de una serie de grupos todos comprometidos con el medio ambiente. Es interesantísimo la escuela viva que tenemos acá en Parque Huáscar es una posibilidad de recrear valores con la familia y ya hemos visto en los distintos puertos la posibilidad de recuperar valores familiares compartiendo con todos y creo que esto vale la pena conocer y repetir. Sí, con eso y el último la única slide nada más para el tema de resultados por favor muchas gracias. Solamente es un slide nada más para donde están solamente los resultados que creo que es oportuno que lo puedan saber. El último por favor es un slide nada más el que sigue. Mencionar que a la fecha a través de la experiencia de los pétalos ya hemos hasta la fecha tenido más o menos 27 mil participaciones entre niños adolescentes son más o menos dos organizaciones ambientales que vienen trabajando con nosotros más de 200 instituciones educativas que han sido atendidas y actualmente porque hemos recién iniciado el año pasado en el 2013 seis festivales entonces con esto cerramos la experiencia de los pétalos yo los invito a cada uno de ustedes a vivir la experiencia de asistir a uno de nuestros parques sonales estoy segura de que van a salir contra satisfechos es totalmente diferente a lo que ustedes pueden haber encontrado o haber visto de repente años atrás con eso les doy muchas gracias y están todos cordialmente invitados a cualquier de nuestros parques sonales muchas gracias sucede sucede gómez de la red de parque red de centro crea lima parque para todo proyecto pétalos espacio interactivo de educación ambiental en el parque huáscar de lima a continuación nos acompaña kennedy rolando lomas tapia de ecuador kennedy es magíster en educación ambiental de venezuela cierto si venezuela máster internacional en destinos turísticos españa licenciado en ciencias de la educación de ecuador diplomado en turismo de la naturaleza de ecuador diplomado en equidad y calidad de la educación en chile ponencias y premios internacionales premios san martín de los andes argentina 2010 ponencia en universidad de buenos aires 2011 experiencia como presidente de la fundación ecológica funedes durante 12 años ha sido docente universitario durante 5 años consultor de capac ñan capac ñan red vial prehispánica utn coordinador de proyectos proderena funedes coordinador de proyectos de saneamiento ambiental japón director proyecto pnud naciones unidas coordinador del proyecto ruta del cauchero sucumbios t está bien bueno rolando tienes 10 minutos y a los 8 le aviso buenas tardes distinguido público vengo del del ecuador bueno un país similar a las características con la belleza pues sin igual del perú quedé encantado de los atractivos pues históricos patrimoniales que tiene y yo quiero pues contarles una historia una vivencia de una comunidad una comunidad indígena en donde se plasmó pues de estructurar diferentes actividades desde la práctica no desde la desde el hacer mismo de la gente compartiendo pues con aspectos teóricos en este caso como un proceso de de tesis de una maestría entonces era buscar sitios adecuados sitios donde se pueda pues insertarse pues el desarrollo ambiental sistematizar experiencias y se buscó un lugar en este caso una comunidad indígena en Otavalo en la parte norte del ecuador más o menos a unos 110 kilómetros igual de la frontera con Colombia entonces el objetivo fue formación manejo y conservación de la biodiversidad un enfoque de género con participación comunitaria el fortalecimiento organizativo del sector una sistematización y capacitación pensábamos que era un proceso bastante fácil bastante pues de como se dice de corto tiempo pero el querer de la gente el insertarse en forma vivencial hizo que no sabíamos que nosotros estábamos haciendo teoría no sabíamos que estábamos haciendo investigación acción pero estos procesos hasta ahora no se acaban ahorita estoy haciendo ya mi tesis doctoral y todavía sigue este proceso con las personas el buscar saberes el buscar pues aspectos que van a ayudar y a desarrollar en este caso actividades ambientales y actividades turísticas entonces como metodología tenemos bueno fuentes bibliográficas de cómo eran los indígenas el insertarse en el idioma he definido hoy que hay un solo idioma que en este caso no es el quichua del ecuador o el quechua del perú tiene las mismas raíces el quichua es regional es propio y al hablar yo pues en el Cusco estamos con las palabras son las mismas son idénticas entonces se hizo una investigación acción participante como les digo compartiendo con la gente vivenciando emergiendo los saberes lo que la gente dice sistematizando haciendo reuniones actas vivencias y algo fundamental que se rescata son las mingas comunitarias el hacer con ellos el buscar mecanismos o actividades que coayuven al desarrollo del proyecto unos querían hacer senderos guianzas entonces se fue buscando seleccionando a través de igual compartiendo con las diferentes actividades que se daban ahí y se logró estructurar en este caso un plan en ese tiempo teníamos el autocad como es perdón el 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 armado el programas como se dice solo de dibujar a mano como ahora tenemos el autocad y se logró pues en esa área sistematizar y planificar qué es lo que quería la gente entonces más o menos se estructuró un parqueadero una zona histórica cultural unas tiendas artesanales para la venta de artesanías una zona a reforestarse que era uno de los objetivos del proyecto donde hay que reforestar donde hay que conservar una área educativa una zona de vivienda para para la comunidad huertos tradicionales como como la gente tiene que pues en sus casas hacer esas prácticas ancestrales a través de sus huertos con su medicina tradicional sus plantas unas casetas de información un centro de salud un área de las aguas ferruginosas una zona mítico religiosa había vestigios vestigios arqueológicos y vamos a ver al final cómo se fue cambiando esto que era sólo una visión de la gente una zona de interpretación en este caso como hacer senderos las baterías sanitarias un jardín etnobotánico un jardín acuático una zona de infraestructura turística un vivero forestal un centro de investigación y zonas de camping y miradores de todo esto está ya estructurado en la actualidad el 90% y diríamos sólo con el trabajo comunitario de la gente de ahí entonces como manifesté se comenzó reforestando el bosque hacer el vivero comunitario produciendo plantas nativas para reforestar el trabajar con las personas el querer hacer de la gente madrugaban a cargar la piedra a estructurar su sendero y la participación de la mujer fue fundamental para el desarrollo de este proyecto igualmente manualmente se diseñó el aspecto de interpretación ambiental del sendero con paradas interpretativas donde tenemos el ingreso el sendero se llamó sendero interpretativo misterio y encanto del manto blanco en donde teníamos 12 paradas con los sitios más representativos del sector entonces en la actualidad esto está ya estructurado hay guías guías nativos quienes hacen todo el recorrido y como le digo hay una afluencia bastante numerosa de de turistas entonces tenemos acá cómo cómo se fue trabajando con la gente con las personas en el en el hacer el sendero en el querer hacer en la reforestación en el hacer un centro igual de información centro de interpretación en las reuniones las firmas de actas con con la gente el convivir la minga el compartir con ellos la comida el huachacaray como se como se le dominaba y los sitios o vestigios arqueológicos que se encontró irles irles adecuando como es buscando información para ver qué mismo qué mismo era para para no distorsionar en este caso la historia o la arqueología que había en el sector una conciencia de las personas de cada lunes a través de sus mingas fueron pues recogiendo la basura reestructurando de forma manual hasta hasta ya tener un apoyo ya internacional acá ya tenemos ya el centro de información con personas que que ayudaron voluntariamente con donaciones de como se dice se hizo una una ánfora una cajita comunal para que ahí vayan depositando pues los las donaciones en este caso las personas que querían colaborar la organización comunitaria las firmas de actas de para que bueno se tenga pues la validez jurídica de del sector y todo el proceso que que en sí conllevó ¿no? un área que que estaba pues de destinada para hacer los viveros aquí tenemos los invernaderos el trabajo con la gente y cómo se fue cambiando este 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 aspecto de esta área ya tenemos ya el trabajo de con guías con gente internacional en la actualidad son dos mil quinientos turistas semanales que que ingresan al sector hay ya la infraestructura tenemos ya hostales tenemos una serie de trabajos comunales donde la gente ya pues tiene ya su certificación una infraestructura terminada con con los baños rituales ya el aspecto ¿no? de cómo está ahora a través del ingreso que se ha venido trabajando ahí el parqueadero está en la parte inferior se hace cabalgatas el sendero y el trabajo con con las personas ¿no? entonces más o menos esto quería indicarles de que si se puede pues trabajar si se puede diseñar en forma adecuada en forma conjunta con la con la gente aquí está el reloj solar ya adecuado ya como se dice luego de un estudio como había sido en su forma en su forma original esto es lo que yo tengo para darles a conocer y gracias por la atención muchas gracias gracias Rolando Lomas de Ecuador quien nos presentó teoría y realidad educativa ambiental desde el turismo sustentable de comunidades indígenas del Ecuador muchas gracias a continuación nos acompaña Pablo Vázquez Vadilla de Costa Rica Pablo es educador biólogo del programa de educación biológica del sistema nacional de áreas de conservación SINAC áreas de conservación Guanacaste Costa Rica con grado de grado académico de bachiller en biología de la universidad de Costa Rica ex becario de la agencia de cooperación internacional de Japón YICA en el curso de educación ambiental para el desarrollo sostenible durante el 2011 educador biólogo ambiental del programa de educación biológica PEV desde el 1 de abril de 2008 hasta la actualidad encargado de la unidad educativa del sector zona costera desarrolla las actividades de educación biológica directamente en la área silvestre protegida con los estudiantes de las comunidades que participan en el PEV nos va a explicar qué es lo que es el PEV así como diversas actividades de educación biológica ambiental dirigidas a las comunidades inmersas en el área de conservación nos presenta el tema compendio de actividades de educación ambiental para escolares del segundo ciclo en Costa Rica adelante Pablo sí bueno buenas tardes y gracias por la invitación de participar en este compendio y bueno como bueno como vamos a ver mi nombre es Pablo Vázquez y yo soy de Costa Rica y yo trabajo para el sistema nacional de áreas de conservación si quiere lo deje ahí yo lo avanzo ok yo lo que les vengo a compartir es una experiencia que tuvimos a través del programa de educación biológica que es un programa único en Costa Rica el programa de educación biológica como tal va a ser expuesto en otra ponencia por mi compañera Gabriela Gutiérrez que tendrá la ponencia mañana a las 11 de la mañana en la sala APA la que está al frente sí ok esto es básicamente la experiencia que tuvimos en generar este compendio de actividad de educación ambiental sin embargo para entender lo que es el compendio como tal hay que explicar un poquito lo que hace el programa para saber por qué nace este compendio primero nos vamos a ubicar en el espacio para ubicarnos en Costa Rica bueno Costa Rica está dividido en 7 provincias pero a nivel ambiental el Ministerio de Ambiente y Energía a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha dividido a Costa Rica en 11 secciones en 11 áreas de conservación el área de conservación en donde yo trabajo es al noroeste de Costa Rica denominada el área de conservación Guanacaste en esta fotografía podemos ver una fotografía satelital del área de conservación como tal al norte limitamos con Nicaragua y tenemos la zona del océano pacífico que también forma parte del área de conservación no tenemos contacto con el Atlántico pero si tenemos tierra en el área de conservación que da en la zona atlántica entonces ahí en la fotografía podemos ver una característica importante del área de conservación Guanacaste es que en esta área tenemos desde lo que es la zona marítimo costera subiendo por bosque tropical seco subiendo hacia las montañas hacia la cordillera volcánica de Guanacaste con bosque tropical húmedo hasta la cima de las montañas donde tenemos bosque tropical nuboso y continuando hasta el lado caribe de las montañas donde tenemos bosque tropical lluvioso administrativamente el área de conservación Guanacaste tiene áreas silvestres protegidas tenemos tres parques nacionales un refugio de vida silvestre un corredor biológico una estación experimental y lo más curioso que ocurre en el área de conservación Guanacaste es que todas estas áreas están conectadas entre sí entonces nos da una característica única en el neotrópico que es que tenemos protegidos desde 0 metros del nivel del mar con la zona marítimo costera hasta continuando por los ecosistemas que mencioné hasta llegar a la parte más alta de los volcanes a 1917 metros en la cima de un volcán donde tenemos bosque nuboso y está completamente protegido entonces es una característica única alrededor lo que está sin color son las comunidades que están aledañas a las áreas silvestres protegidas entonces ¿cómo administrar toda la complejidad que ocurre dentro del área de conservación? la administración está dividida en programas entonces cada programa desarrolla diferentes actividades yo pertenezco al programa de educación biológica el programa de educación biológica como tal nace con la idea de cambiar la mentalidad que tienen la percepción que tienen las personas las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas para con el recurso natural que tenemos en las áreas silvestres la filosofía es lo que de niño se aprende de adulto no se olvida entonces por eso nuestro mayor nuestro enfoque de trabajo es con las escuelas de las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas nace en 1987 tenemos 28 años de experiencia desarrollando ese tipo de actividades y actualmente contamos con 47 escuelas que participan en las giras educativas que nosotros realizamos a las áreas silvestres protegidas con los niños de cuarto quinto y sexto grado además tenemos talleres con maestros padres de familia y bueno eso será en la disertación de mi compañera Gabriela el día de mañana en el programa educación biológica aparece como iniciativa como una nueva ideología que es la idea de bioalfabetización la idea es bioalfabetizar a las comunidades que están cerca de las aves silvestres protegidas bueno del área de conservación guanacaste en general entonces ¿qué es bioalfabetización? ahí vamos a ver algunas fotografías como para más o menos entender qué es esta idea de bioalfabetización es descubrir lo que nos rodea muchos de estos niños a veces no conocen qué es lo que tienen en el patio de sus casas y si lo conocen o tienen alguna idea a veces está rodeado de una gran cantidad de mitos de leyendas de percepciones que tiene la comunidad y muchas veces equivocadas por falta de información aprender a leer la naturaleza los bosques que tenemos los ecosistemas que tenemos tienen una inmensa cantidad de información que nosotros tenemos a nuestra disposición y lo único que necesitamos es la herramienta para aprender a leer esa naturaleza comprender los procesos fotosíntesis dispersión de semillas cadena alimenticia utilizando los ecosistemas como aulas naturales nuestro trabajo es realizar esta educación biológica esta bioalfabetización permitiéndole a los estudiantes estar en los ecosistemas vivir el ecosistema sentirlo olerlo verlo experimentarlo y por supuesto esto da experiencias irrepetibles que ellos no van a olvidar lo que de niño se aprende de adulto no se olvida ok a base de estas giras educativas que nosotros realizamos en el programa nosotros hemos realizado hemos diseñado una gran cantidad de material para poder trabajar con estos niños y con los temas que estamos tocando de biología historia natural ecología en el campo con ellos y hemos diseñado una gran cantidad de material estas giras que nosotros realizamos con los niños están vinculadas con el currículum escolar que la maestra o maestro necesitan ver con los niños de cuarto, quinto y sexto grado que ya están viendo en el aula pero en las giras educativas tienen la oportunidad de experimentar esto directamente con el recurso natural entonces hemos diseñado a través de los 28 años de experiencia guías para trabajo de campo guías para evaluativas para ver cuánto aprenden en el transcurso de la gira diseñado actividades de recolección de colecta de organismos para aprender qué es lo que existen en los ecosistemas diseñado actividades que requieren de materiales simples que se pueden conseguir en una ferretería o en una pulpería actividades con material un poco más complejo donado por muchas entidades que están comprometidas con el trabajo que realizamos en el área de conservación un acaste juegos dinámicas diseñados por el programa con material sencillo actividades realizadas para para utilizarlas bajo techo etcétera etcétera entonces 28 años realizando estas actividades en el 2011 participé en en el programa de becas de la agencia de cooperación internacional de Japón en un curso que se llamó educación ambiental para el desarrollo sostenible a través de esa experiencia tuve la oportunidad de participar con una colega del ministerio de educación pública de Costa Rica ella hablando sobre las experiencias que teníamos ambos en nuestros campos ella me comentaba que como en muchos otros países y he escuchado ahora en las ponencias de estos días existe una gran problemática que es que la educación ambiental si está incluida dentro de los currículums escolares pero como eje transversal lo que en muchas ocasiones este el hecho de que ese eje transversal invisibiliza la educación ambiental en nuestras escuelas entonces muchos profesores tienen el problema de que no saben si es profesor de estudios sociales ellos dicen como yo voy a dar educación ambiental si yo soy profesor de estudios sociales entonces de educación ambiental yo no sé nada yo necesito una herramienta y a mí el ministerio no me la está proporcionando lo mismo con español matemática estudios sociales etcétera entonces a raíz de esta participación en este curso y en el marco del plan de acción que había que ejecutar al regresar el programa de educación biológica propuso realizar un compendio de actividades de educación ambiental para escolares de segundo ciclo donde funcionara como herramienta para que los maestros tuvieran una herramienta para poder desarrollar actividad de educación ambiental en sus clases de estudios sociales matemática español ya sea en el aula o en los patios de las escuelas tratar de compartir nuestra experiencia en educación ambiental a través de 28 años con maestros que ya sea que estén en el programa las 43 escuelas que tenemos en el programa 47 escuelas que tenemos en el programa o con el resto de escuelas con el resto de escuelas a nivel nacional entonces bueno es parte es el objetivo es llenar ese vacío que existe entonces el compendio que tengo por acá cuenta con 29 actividades de educación ambiental este que están vinculadas con el currículum escolar están diseñadas en ese orden donde se pueden observar en cada una de estas actividades pues el número de la actividad el nombre de la actividad la vinculación que tiene con la materia este todas incluyen educación ambiental el eje temático el objetivo curricular la asignatura la descripción detallada de cómo realizar esa actividad ya sea en el aula o en un área abierta dependiendo de la actividad los materiales que requiere y tiene una pequeña sección que le llamamos bioalfabetizémonos donde incluye más información que el maestro puede necesitar a la hora de ejecutar esa actividad entonces bueno aquí hay un ejemplo con lo que les mencioné y hay diferentes tipos de actividades entre ellas tenemos hojas de trabajo donde los estudiantes lo pueden completar a manera de un trabajo en el aula o trabajo extra clase diferentes temas diferentes asignaturas también tenemos juegos y dinámicas por ejemplo la de arriba la actividad 27 es una dramatización de un acontecimiento que ocurre en una comunidad con el tema del manglar hay la actividad número 9 con reinos biológicos que también lo ven en quinto grado de la escuela juegos de mesa hay un juego de mesa que incluye la problemática como el calentamiento global como el cambio climático como incendios talas deforestación cacería etcétera donde compromete a los niños y a los maestros traerlos la problemática comunal de sus comunidades a este juego de mesa y una manualidad que se utiliza material reciclado donde ellos aprenden sobre biodiversidad y los cambios de la luna tiempo voy a adelantar algunas algunas filmeras para llegar al final la sección bioalfa y sémonos como les decía trae información importante historias naturales ecología esto es la actividad 22 con el tiempo la temática del cambio climático un problema que está ocurriendo en el ACG donde nuestros bosques nubosos desaparecen y donde esta avispa la historia de esta avispa probablemente vaya a desaparecer del área de conservación de la casta porque no tiene donde refugiarse durante la época seca viene toda la información la actividad es un laberinto donde ellos pueden escoger diferentes caminos dependiendo de lo que recuerdan de la información que el maestro les brindó sobre cambio climático y este al final algunas actividades necesitan material y algunas no este libro contiene en la última página permiso voy a sacarlo por acá el material que nosotros le llamamos insertos que son todas las fichas y láminas que imágenes que el maestro requiere para que no tenga que sacarle copia al libro o para que no tenga que recortar el libro entonces aquí mismo tiene las fichas y solo de emplasticarlas y ya tiene su material para diseñar estas actividades por último el el compendio está disponible en nuestra página de internet del área de conservación guanacaste bueno esa es la dirección pero la dirección de arriba ahí lo van a encontrar y ahí mismo pueden encontrar una encuesta ya sean los maestros que lo utilicen y que desarrollen estas actividades en su escuela o para cualquier otro tipo de actividad de educación ambiental y a modo de esta encuesta es a modo de retroalimentación y ojalá poder mejorar y ojalá salga un nuevo compendio o una nueva un nuevo proyecto de este estilo este igual la para consultas ahí tienen esa esa dirección de correo y bueno nuestro deseo es que nuestras aulas estén llenas de alegría de amor por la naturaleza y que incluyan la educación ambiental vuelve al correo ahí está el correo de Pablo sí y la última que me quedaba nada más sería la información de mi correo por si me quieren escribir bueno trajimos dos libros que nos quedan porque ya hemos repartido varios entonces vamos a tener que rifarlos para las mejores preguntas puede ser sí y gracias bueno Pablo puede ser para las mejores preguntas sí excelente bueno agradezcamosle a Pablo Pablo Vázquez de Costa Rica quien nos presentó el compendio de actividades de educación ambiental para escolares del segundo ciclo bueno en definitiva un material didáctico bastante interesante gracias Pablo a continuación nos acompaña Jorge Luis Contreras Vélez del Perú Perú perdón licenciado en educación por la universidad Inca Garcilaso de la Vega con segunda especialidad en formación magisterial gestión y didáctica de programas de educación a distancia y en dirección y gestión educativa docente capacitador en el uso de metodologías activas y participativas tomando como eje de la investigación en el aula con amplia experiencia en diversificación curricular y énfasis en formación ciudadana empleando las tecnologías de información y comunicación coordinador local del proyecto Salvemos las Huacas una plataforma web para la vigilancia ciudadana y el monitoreo social del patrimonio arqueológico actualmente viene experimentando el desarrollo de una propuesta pedagógica de gestión cultural y ambiental desde la escuela de las familias y comunidad bueno es community manager del manager del facebook Salvemos las Huacas y escribe en el blog proyecto Salvemos las Huacas bueno y toda la descripción de un blog ¿cierto? avísame a los tres a los tres te voy a avisar Jorge se han portado todos muy mal en el tiempo por eso para portarme bien vamos a ver como se comporta Jorge bueno Jorge termino de presentar y parte Jorge que nos presentará el primer encuentro escolar metropolitano de patrimonio cultural y natural y su pregunta es ¿cómo construir una educación ambiental desde la protección del patrimonio cultural? Jorge adelante gracias muchas gracias gracias a todos a los amigos de Ecuador y Costa Rica un saludo muy especial están acompañando esta tarde básicamente la experiencia que vamos a compartir es parte de una sistematización que se viene desarrollando en este momento si ustedes se dan cuenta el evento está fresquito tiene casi un mes de haber sido realizado y este evento fue una iniciativa de cuatro organizaciones nosotros nos fuimos conociendo en la red nos fuimos conociendo en internet fuimos compartiendo experiencias de protección del patrimonio cultural y natural de manejo del paisaje un poco entender la ciudad de una manera diferente hablamos del colectivo COI en Comas trabaja en Lima Norte ellos tienen un foco de atención en un sitio que se llama Alborada frente a la fortaleza de Coyique donde están trabajando directamente en una huaca y rescatando la memoria de ese barrio Cuida tu huaca PLO que tiene un ámbito de intervención en los olivos y ellos son arqueólogos por ejemplo el colectivo COI lo lideran maestros por ejemplo y ellos trabajan en toda la zona de los olivos que es una zona que tiene ocho sitios arqueológicos que están en bastante en no muy buen estado de conservación Ichma que trabaja mucho con el CREA de San Juan de Urigancho con estos parques zonales que acabamos de ver ellos muy inteligentemente son uno de los pocos creo yo grupos que trabajan en el tema del patrimonio y están sacando del jugo a lo que la ciudad está ofreciendo y brindando San Juan de Urigancho y el Ichma y nosotros sabemos las huacas que somos una plataforma web estamos en la nube no tenemos un lugar físico y bueno los cuatro cuando decidimos hacer esto hacer visible lo invisible o sea convocar a maestros que hacen buenas prácticas en educación digamos no solamente en patrimonio sino también en conservación de estos sitios que están destrozándose en la ciudad pero fundamentalmente que hacen también educación ambiental tuvimos muchas discrepancias porque teníamos que convocar más o menos este fue el resultado de los que convocamos de las organizaciones del Estado para comenzar no se quería coordinar con el Ministerio del Ambiente tampoco se quería coordinar con el Ministerio de Cultura menos con el Ministerio de Educación para qué vamos a ir donde ellos y siempre es más de lo mismo y había mucha posición crítica frente a esto por las respuestas que la burocracia muchas veces tiene cuando despliega programas una cosa es despliegar un programa desde un ministerio y otra cosa es desde abajo arriba generar la movilización pero bueno llegamos a un consenso y comenzamos a tocar puertas oh sorpresa la respuesta fue altamente positiva de todas estas instituciones algunas más algunos menos pero todas aportaron en su medida para que este evento se pueda realizar ¿por qué? porque lo que hicimos como estrategia fue apuntar a sus políticas muy concretas y golpear en los programas que ellos tienen para que esto pueda implementarse entonces el diálogo y la comunicación era muy fluida y lo que exigíamos y demandábamos para el apoyo pues comenzó a funcionar el objetivo fundamental de este encuentro fue reflexionar sobre nuestra práctica docente que es todo un problema y es todo un tema y se ha estado hablando muchísimo este vínculo entre cómo trabajar lo medioambiental cómo trabajar en educación y patrimonio cómo trabajar el tema de identidad cómo trabajar el tema de cultura cómo trabajar el tema de saberes ancestrales es decir es una práctica que nosotros mismos no la tenemos muy clara por esta idea también de la transversalidad de lo medioambiental entonces esto fue un espacio para reflexión crítica sobre nuestra práctica también fue un intercambio de experiencias que fue quizá el momento más formal del evento donde las escuelas presentaron lo que habían hecho y compartieron lo que habían hecho y el intercambio de la experiencia también era una suerte de aprovechar los lugares donde estábamos para poder a partir de ese lugar generar también más reflexión por ejemplo ya estamos en la huaca para niños de Mateo Salado que es un sitio arqueológico que se ha puesto en valor en Lima y ese sitio de por sí ya nos llevaba a muchas reflexiones y a compartir mucho de lo que venían haciendo estos maestros en su práctica lo más importante de todo esto fue también reconocer al otro porque el otro hace algo y generalmente vivimos un poco desanimados porque sentimos que las cosas no funcionan bien o porque sentimos que estamos solos o porque sentimos que estamos jalando algo que es muy grande y muy complicado y que necesitamos más gente que se sume la satisfacción de los que estuvimos esa vez y esperemos que en el segundo encuentro haya muchísimos más fue que no estábamos solos era una situación muy muy emocionante escuchar los testimonios de coincidencias muy muy interesantes en la práctica este es el resultado del primer encuentro cuatro mañanas que fueron en estos sitios emblemáticos de la ciudad fueron tres experiencias educativas de las tres limas de las cuatro limas perdón de lima norte lima centro lima este lima sur fueron 26 estudiantes solo dos de primaria participaron y bueno fueron 10 docentes un comunicador y un estudiante universitario y una gestora ambiental nuestra convocatoria fue muy abierta lo paradójico fue que muy pocas experiencias en gestión ambiental tuvimos y eso también tuvo que ver mucho porque desde las instancias oficiales no hubo mucha dinámica para la convocatoria en ese sentido y nosotros tampoco no teníamos tanta fuerza para poder hacerlo creamos una web usando herramientas abiertas creamos un fanpage para que la gente comience a a entender en qué estamos y cómo nos movemos y un twitter para viralizar lo que viralizamos funcionó mal que bien la experiencia se ve en las huacas que va creciendo en visitantes se sumó para que esto permitiera un poco organizar la información si ustedes entran en esta dirección van a conocer de cerca todos los detalles de las escuelas que trabajaron que participaron lo que fue su participación de cada una de ellas y lo que significa este POTS evento que venimos trabajando en este momento bueno compartimos experiencias aprendimos a hacer quipus a sistematizar con quipus también la gente del capaqñán del ministerio de cultura capaqñán del camino camino inca y la gente de pantanos de villa también nos apoyó mucho con unos talleres para manejar técnicas ancestrales de tejido es decir comenzamos a vivir muchas experiencias concretas a partir de compartir las experiencias y Mateo Salado por ejemplo los chicos conocieron técnicas ancestrales de cultivo de los ichmas que son la gente local de Lima porque mucho se habla cuando se habla de la historia del Perú se habla de los incas y bueno como si fueran los únicos existentes aquí hay una gran cultura que se ha desarrollado localmente y que tiene mucha tecnología y bueno conocimos como era la técnica de cultivo aquí en esta zona como era el manejo de aguas en los canales de riego la cerámica ichma también técnicas de enterramiento religiosidad de esta cultura local música hubo un grupo Pachacama que es un grupo local que hace música ancestral y entramos a un punto muy central que es nuestra ciudad todas las instituciones que participaron estaban vinculadas a una experiencia o de lomas o a una experiencia de humedales o una experiencia vinculada a lo que tiene que ver con 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 litoral ¿no? y bueno lo que más común es la ciudad porque esto ya no existe ¿no? esto es casi Lima Norte ya saliendo para para de Carabahío y eso bueno ya casi la ciudad está comiéndose a los valles este es el mapa clásico que conocemos el ecosistema de Lima y acá se ve claramente estas lomas que son puntos muy muy marcados que están siendo amenazados en este momento Ishma por ejemplo trabaja mucho con las lomas de Mangomarca y su experiencia ha ayudado mucho para apoyar por ejemplo la profesora que estaba trabajando la bella durmiente si en Lima hay una bella durmiente como en Tingo María y en otras partes del Perú aquí en Independencia mismo ¿no? o lo que en Carabahío también se está trabajando a nivel de lomas o lo que en Coyique ya hay una loma que está desapareciendo Lima también es una ciudad que tiene un patrimonio arqueológico tres perfecto Lima es una ciudad que tiene un patrimonio arqueológico alucinante estamos sobre una gigantesca civilización de más de 4.000 años de antigüedad en Lima tenemos 366 huacas registradas estamos ahora con el boom de las inmobiliarias y es por ello que aparte de los 15 parques que tenemos actualmente vienen 6 más en construcción y de alguna manera tenemos actividades ¿no? que nos permite en los espacios de los parques promover la reflexión la educación y también la sensibilización sobre el problema ecológico que tenemos y además también cómo se relaciona el hombre o el ser humano o el ciudadano con el entorno en el caso específico del parque Huáscar como les acabo de mencionar y también lo tenemos en el Huiracocha nosotros hacemos pasantías hacia justamente las lomas que están más cercanas en el caso del sur las lomas del Lugmo que está en Pachacamac y también las lomas también de Mangomarca en el caso de San Juan de Lurigancho como ustedes saben nosotros tenemos en Lima también los llamados microclimas en ese sentido esto nos permite de alguna manera tener también espacios de interacción con los más pequeños con escolares con universitarios y de alguna manera el espacio de los parques no solamente son la única infraestructura que tenemos contamos nos vamos a la comunidad y utilizamos estos espacios fuera de como en el caso de las lomas para poder fortalecer justamente el conocimiento y llamar a la reflexión justamente lo que venimos pasando y bueno respecto al tema de la arborización nosotros como SERPAR también tenemos un programa que hace un momento lo mencioné que es Adopto un árbol y que finalmente lo que hacemos es también hacer la comunidad damos formación a los pobladores niños a la misma ciudadanía para poder no solamente sembrar árboles sino también de alguna manera fortalecer la capacitación para poder mantenerlas y bueno es un poco el aporte que quería mencionar justamente de parte de SERPAR en ese sentido hacia Lima ¿no? Bueno respecto a la primera pregunta a ver poniéndonos en el contexto de Puno el tema del cambio climático en Puno es una preocupación sobre todo en el área rural que se dedica a la agricultura pues ahí dependemos mucho de lo que pasa con el clima o sea las temporadas de lluvia hay veces que se alargan o se acortan ahorita deberíamos estar todavía un poco en época seca pero ya empezaron las lluvias fuertes incluso nevadas ayer hay una fuerte nevada en la zona norte de Puno y bueno cuando vamos a hablar eso es una preocupación para la gente del campo pero cuando les tratamos de explicar mira cambio climático es esto es esto para ello estamos hablando en chino y no solo su preocupación es en el cambio climático su preocupación también va en el tema de la calidad del medio y es ahí donde nosotros usamos el tema del monitoreo como una herramienta para empezar a explicarles a ellos porque el monitoreo no lo hago yo lo hacen ellos entonces ellos toman los datos por ejemplo de caudal que está muy relacionado con sus ríos ellos ven por ejemplo en la laguna de Chaca con los escolares ven como ha ido retrocediendo tenían un canal cuando yo conocí la laguna de Chaca hace dos años todavía en el canal veía agua pero todo este año ni ha llegado a su nivel la laguna y ellos se dan cuenta de eso entonces empezamos a ver el caudal empezamos a ver con el tepe del programa GLOB que de repente ustedes lo conocen se está pensando enlazar lo que es monitoreo climático precipitación temperatura máxima temperatura mínima entonces así integramos nosotros no hacemos el monitoreo lo hacen ellos para poder adaptarse con conocimiento sobre lo que se está hablando entre las dificultades que hemos tenido ha habido bastantes esta idea la empezamos a trabajar el 2007 en Puno hemos tenido 2007, 2008, 2009 tratando de convencer a las instituciones locales de que esto se puede hacer se puede hacer no hemos tenido ninguna respuesta pero recién a partir del 2009 con voluntarios de una universidad de Estados Unidos empezamos a a trabajar esto y después mira de cuántos años siete años recién dicen ah Javier sí sí funciona y nosotros decimos entonces el mayor obstáculo está en lo que piensa mucho la gente que primero subestiman demasiado de lo que se puede hacer lo que puede hacer la gente no especializada en estos temas otro hay yo he tenido puedo decir encuentros fuertes con personas de la misma universidad que dicen yo soy magíster yo soy doctor ¿qué va a saber ese comunero sobre agua sobre el cambio climático? no es eso hay que cambiar eso bueno la revista que algunos tienen la revista Submarca se trata de sintetizar justamente algunas recomendaciones se ve que el monitoreo comunitario no es una cosa que es nueva en el Perú hay varias experiencias en Huancayo con el proyecto Mantaro Revive ha habido en la libertad en el RIMA que hemos tenido eso y ha habido varias experiencias a nivel internacional tiene más de 20 años también entonces en la revista pueden encontrar alguna información más de ese tema ¿no? esto en nuestro caso solo dos escuelas estuvieron haciendo referencia al tema de cambio climático y eso fue una llamada de atención para el resto de maestros una que estaba vinculada al tema de lo que son las lomas de Mangomarca las dos eran el tema de lomas la bella durmiente en independencia entonces eso también generó una respuesta y una necesidad de que justamente en nuestra práctica docente incorporemos esto para nosotros ya es una tarea que se está implementando en la elaboración de materiales ya se ha formado una red que esperemos se vaya ampliando esta red queremos constituirla en Facebook como algo más visible para que la gente pueda participar de manera abierta o a distancia también y las dificultades que tenemos es básicamente la organización en el Perú los maestros no se organizan no tienen esa práctica no publican tienen mucho miedo de escribir un blog simple de su experiencia terror de ponerlo en internet lo que hacen entonces eso estamos luchando queremos también trabajar mucha contextualización y en eso si nos están ayudando otras personas de otras áreas que no son maestros y que que son gente inclusive de teatro de arte que nos comienzan a dar ideas mucho más abiertas mucho más libres para hacer las cosas estamos de repente un poco cuadriculados y eso no nos ayuda mucho a trabajar y bueno en el tema de los bosques de eucaliptos y esto que el hermano del Cusco decía si hay una preocupación de que en el caso concreto de las escuelas que están haciendo gestión del patrimonio en las huacas la reforestación sea con serófitas y sea con con plantas nativas en lo que son los parques cercanos al sitio arqueológico pero que no afecten directamente al sitio arqueológico es muy complejo el tema por eso estamos buscando convocar a personas que nos puedan ayudar ya hemos identificado en el Minam por ejemplo un área que nos repite permanentemente nosotros damos políticas hacemos políticas por si acaso eso lo implementa el MET entonces pero también lo implementamos desde el MET y ahora estamos trabajando en la dirección regional de educación pero eso es nuestro principal problema cómo organizar y hacer que eso aterrice en el barrio concretamente no es una cuestión muy grande y genérica porque si no nos perdemos nos volvemos locos ok gracias bueno para contestar la primera pregunta sobre cómo se inserta la ponencia en esta temática bueno resulta que la experiencia del compendio de actividades de educación ambiental es una experiencia que es más más global no sólo incluye lo que es la temática de cambio climático sino también incluye toda una serie de problemas con problemas ecosistémicos que vivimos hoy en día entonces aún así no estoy diciendo que no la incluye porque sí 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 lo incluye y al final de cuentas todo este montón de problemáticas que nosotros tenemos alrededor alrededor de nuestro medio ambiente al final de cuentas de una o de otra manera o de en buena medida o en tal vez poca medida siempre influyen en lo que es el cambio climático entonces al final de cuentas nosotros tocamos temas como por ejemplo una problemática muy fuerte que tenemos en el área de conservación guanacaste que son los fuegos todos causados por el hombre verdad entonces abarcamos esta problemática y tratamos de hacer conciencia en esta problemática en sí al final de cuentas no tocamos específicamente el concepto de cambio climático pero la idea es como un todo trabajar en una problemática como esta también es tocar el tema de cambio climático si hay actividades que específicamente hablan sobre el cambio climático como concepto y como problemática la actividad 22 que les comentaba en la ponencia habla sobre básicamente lo que es el calentamiento global y la pérdida que estamos teniendo de nuestros bosques nubosos en guanacaste estos bosques nubosos que tenemos son los más bajos que tenemos en todo Costa Rica y están a punto de desaparecer y con ellos una gran cantidad de biodiversidad que está también a punto de desaparecer y en esa actividad se incorpora y cuáles fueron los obstáculos pues como muchos compañeros aquí fueron muchos muchísimos este que también tiene un poco está incluido un poco lo que es este con las otras preguntas de las otras dos compañeras entre ellos algunas algunas de las problemas que tuvimos fue que en un inicio el compendio fue pensado para ser trabajado en colaboración con el Ministerio de Educación Pública porque en mi participación en el curso de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón había un componente una compañera del Ministerio de Educación Pública que participó con nosotros entonces el compendio estaba pensado para hacerlo en conjunto cuando regresamos a Costa Rica pues la compañera del Ministerio de Educación Pública tuvo algunos problemas administrativos y al final de cuentas tuvimos que en el programa de educación biológica tuvimos que decidir bueno mejor lo hacemos nosotros hagámoslo ya porque si nos esperamos no se hace y no podía ser o sea teníamos que hacerlo entonces al final lo hicimos y la parte del Ministerio de Educación Pública que nos colaboró en este proceso fueron los maestros que ya están en el programa de educación biológica que ellos sí están sumamente concientizados con el programa sumamente concientizados y sensibilizados con la importancia de esto entonces de ahí obtuvimos nuestro nuestro apoyo con respecto a la pregunta de las diferentes zonas y realidades que tiene nuestro país ciertamente este compendio nace a partir de la experiencia de 28 años en el área de conservación guanacaste de Costa Rica y son características muy específicas de la zona y pues Costa Rica también tiene su población caribeña que es completamente otra cosa tiene su población sureña pacífico sureña que es completamente diferente a Guanacaste y las realidades son muy diferentes sin embargo cuando diseñamos cuando tuvimos la idea del compendio de actividades fue con la idea de vincular todas y cada una de las actividades con el currículum escolar entonces esta esta idea es como una herramienta para que los maestros no importa en cual escuela de Costa Rica sea puedan utilizar la información digamos el temario que ellos tienen que dar con sus estudiantes que ellos puedan realizar estas actividades ya sea dentro del aula o en los espacios abiertos dentro de la misma escuela entonces en este sentido las actividades son aplicables incluso hay actividades que están enfocadas en ecosistemas que no están propiamente en el área de conservación guanacaste y por último la última pregunta de Jacqueline me decía sobre el compromiso de las autoridades mi duda es el compromiso con el proyecto del compendio si bueno si hemos tenido un gran apoyo principalmente en la zona de guanacaste pues ya nos conocen verdad y 28 años de experiencia y las comunidades están muy concientizadas y en temas del ministerio de educación pública también están muy concientizados con nosotros sin embargo las actividades que realizamos en el programa de educación biológica en Costa Rica son un poco aparte porque es único en Costa Rica no hay otra área de conservación que tenga un programa como el que nosotros tenemos solo en esta área de conservación entonces hay 10 áreas de conservación en Costa Rica que no conocen de estos procesos y pues la información que llega hasta las partes más altas jerarcas más altos en los ministerios de ambiente y el ministerio de educación pública a veces es escasa entonces si a veces siento que necesitamos más apoyo de los altos jerarcas de ambos ministerios pero si he notado que cada vez que algún alto jerarca se da cuenta del trabajo que realizamos como por ejemplo este proyecto del compendio tenemos toda la disposición de colaborar con nosotros entonces eso es una gran alegría para nosotros muchas gracias yo creo que están entregadas todas las respuestas a las preguntas ¿cierto? no hay más consultas y además que ya estamos en hora yo quisiera hacer el cierre quizá hacer una síntesis muy rápida de lo que hemos escuchado hemos recogido por parte de Javier la presentación de los impactos ambientales que hoy día se generan gracias a la minería informal el paseo ambiental el crecimiento exponencial de la actividad acuícola que ha generado y se ha expresado en cambios climáticos en las zonas con mucha lluvia y mucha sequía a la vez en algunos sectores y a partir de eso se plantea este monitoreo comunitario de agua que es la herramienta de educación ambiental para la adaptación al cambio climático se ha establecido a partir de cuatro pasos el programa de monitoreo que es como una suerte sube y baja primero que todo el primer elemento o paso es la organización de la comunidad luego el entrenamiento de monitores acción ciudadana y conocimiento local terminando en la aplicación de las técnicas de monitoreo de manera temprana pero con participación de la ciudadanía yo creo que eso es como el elemento central de la experiencia que nos presenta Javier luego Suset Gómez nos hace la presentación de la red de parques y el fortalecimiento de la infraestructura a nivel de parques en Lima en particular del parque Suset el parque se llama Huáscar ¿cierto? de los pétalos y nos hace la relación que es existente en Lima respecto a la cantidad de áreas verdes por habitante que no supera los tres metros cuadrados o sea se aleja bastante de lo recomendado por la organización mundial de la salud que son los nueve metros cuadrados por habitante la concepción del desarrollo y de la concreción de estos parques se plantea a través del trabajo participativo tanto en el diseño como en la implementación y también en la operación de los mismos a través del arte cultura con foros permanentes talleres y educación ambiental en la red de parques en particular en la experiencia que nos muestra de los pétalos Rolando Lomas nos habla sobre la experiencia de comunidades indígenas con una experiencia práctica de dichas comunidades que han tomado recuperado y utilizado un área a todo esto yo recorrí ese parque llegué hasta más arriba de la cascada así es que conozco bien Otávalo donde lo que se trata es rescatar los saberes y se va en la búsqueda de los saberes a partir de la historia y oral por una parte y de la implementación práctica de un espacio que sea utilizado no tan solo por quienes habitan en Otávalo sino que por la cantidad de turistas que llegan a esa ciudad y se planteó el plan de intervención a partir de la reforestación de la confección de un vivero el trabajo colectivo senderos interpretativos el resguardo de la conmovisión entre otros elementos luego Pablo Vázquez de Costa Rica nos presenta el compendio perdón ese compendio se transforma en una herramienta de educación a partir de este libro que tiene una serie de materiales que acercan a distintos niveles etarios de formación acercan a la realidad del parque que estudia eso es un parque o una red de parque no es educación ambiental que los maestros pueden incorporar en su currículum eso es eso es eso es a partir de el programa de educación biológica con 27 escuelas ¿cierto? 47 escuche mal y plantea un concepto que es la bioalfabetización que se transforma en un concepto ideológico lo plantea Pablo a partir del aprendizaje empírico en el aula natural que es el ecosistema eso lo anoté muy bien ¿cierto? entonces ahí bueno este documento se transforma en una guía metodológica de aprendizaje a través del documento y bueno y nos habla un poco cómo se invisibiliza la educación ambiental por esta relación de la transversalidad de la educación donde no se transforman en objetivos podríamos decir obligatorios la propia educación ambiental y en última instancia Jorge Contreras nos presenta la organización o sea su organización que ha ido trabajando en el rescate y la identificación de las huacas y a partir de eso nos hace un recorrido de lo que era Perú o sea Lima en particular y la cantidad de estos sitios históricos patrimoniales que se transforman en un trabajo de recolección y de captación de la experiencia del patrimonio cultural y natural de Lima en particular con el tema de la huaca y a través de distintas actividades redes educativas propone que la mejor forma de generar esta red de encuentros es a través de encuentros distritales y eso es como la forma de hacer el rescate patrimonial de estos elementos patrimoniales valga la redundancia existente en la Lima yo creo que lo que recoge este panel este seminario es en particular experiencias puntuales locales que de una u otra forma tienen que ayudarnos en cambiar los hábitos para generar los cambios más globales en torno al cambio climático ¿cierto? y bueno yo les comento nos toca en el comité ambiental internacional que es de la red del penuma que está en torno a este congreso discutir sobre la declaración final y en eso invitarlos también a discutir y a incorporar en mayor fuerza el tema de la educación ambiental en lo que es la gran discusión que hacen los estados y que este año se radica acá en Lima en diciembre que es la COP 20 entonces en ese sentido todos estos insumos nos van a ayudar para incorporarlos para plantear a los estados del mundo que la educación ambiental es un elemento que se debe transformar en el cambio de paradigma para proteger para tener una nueva cultura ambiental y que vaya en protección de las condiciones o de condiciones equilibradas del ecosistema para que el planeta no cambie radicalmente sus condiciones yo quisiera terminar agradeciendo a cada uno de ustedes que se ha quedado hasta esta hora pero en particular aquellos que nos hicieron o nos mostraron la experiencia en sus respectivos países como Javier Bojorquez de Perú Suset Gómez también de Perú Rolando Lomas del Ecuador Pablo Vázquez de Costa Rica y Jorge Contreras de Perú a todos ellos muchas gracias y a ustedes también aplausos